¡Suscríbete! 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 En contra de los genocidas Así es, nada más y menos Willy Banderas y el mismo Crazy King Van a enfrentarse Hacia Moscos Fly Y también así mismo Demencia Pero hoy por hoy vamos a pasar con las primeras luchas Claro que sí Alberto como tan solo se está llevando esta lucha Como Príncipe Malaquía Se está castigando brutalmente Hacia el mismo Fuerza Latina, está utilizando las cuerdas A su favor, para poder castigar En esa parte de la pierna Abajo de la rodilla Y lo está tomando una vez más Para poder así pasarlo con ese juego de cuerdas Pero Fuerza Latina está respondiendo Pásalo, acaba de esquivar Ve nomás lo sorprendente que es Y lo lleva con ese enganche, sacándolo del cuadrilátero Y al parecer va a volar Está tomando altura, Jostanes Viene rápidamente, sale con esa plancha El público solamente se quita No vaya a pasar algo malo Y ahí están tendidos ahí, en el piso Están tendidos en el piso Casi casi sobre encima de los aficionados Creo que el primero en incorporarse Fuerza Latina ya lo sube al rin Y ahora sí que Lo va a llevar de juego de cuerdas Vamos a ver con qué lo sorprende Porque aquí viene Ahora sí con esa estrompicada Y lo va a llevar con la casita, señores Lo va a tratar de castigar ahora sí Espaldas planas Fuerza Latina Uno, dos Y está a punto de terminar esta lucha Lucy Cuevas dice Buenas noches Saludos y bendiciones Desde el Estado de México Alcón Ramírez dice Tan celosos Ni Dios los quiere Ja, ja, ja Ni uno desculpa Pero tengo el gusto de conocer Al buen Jost Y en varias arenas En varias ocasiones coincidimos En varios eventos En distintas arenas A ver, espérame Pero espero pronto Saludo en persona ¿Qué tal, eh? ¿Te conoce Te conoce En bares y arena? A ver En bares y arenas O en varias arenas Arenas de lucha libre, patrón Ah, ya pensaba Que en bares y arenas Sí, sí, sí No voy a hacerla mala Y la novia de Jost Daniel se dé cuenta De que anda en bares No, no, no Nada de eso Creo que ahí vamos ¿Cómo lo está llevando Con ese castigo? Tremendo El castigo en la espalda Uno, dos Y está a punto De terminar esta lucha Yo no voy a un bar Mi vieja no me deja Ah Mandilón El Jost Daniels Damas y caballeros Confesiones Estamos teniendo En esta transmisión Ahí estamos Viendo Cómo lo está llevando Con ese estilo De crucifijo Ahí lo está Intentando castigar Fuerza Latina Es bastante Bastante resistente Ante todo esto Y así es como Tan solo Lo acaba de liberar Aquí está comentando Maite Gutiérrez Dice Fuerza Latina Hazme un hijo A través de YouTube Este comentario Fuerza Latina Hazme un hijo Vámonos Así es de que Ya está Fuerza Latina Preparado para hacerle Un hijo Que ahí lo tiene Y va al esquinero Este Fuerza Latina Y vamos a ver Con qué nos sorprende Porque aquí ya viene Para lanzarse Con ese 4 a 50 Lo tapan 1, 2, 3 latidos Y esto Se ha terminado Ha terminado Esta lucha Entre el mismo Fuerza Latina Y Malaquías Que lucha Tan triple amenaza Que acabamos de ver Por primera vez Llegaba a esta arena Fuerza Latina Y se llevaba La primera lucha De esta misma noche Y nada más y menos Tenemos una gran sorpresa Queridos compañeros Tenemos Evento de la arena Estrella Celestial En contra de Lacran Negro Segunda lucha Pequeño Star Y Ángel Sky En contra de Michael Y también Rayud Tendremos la lucha Semifinal Hijo de Calavera Gladys Knight En contra de Ángel Aéreo Y Espantapájaros Lucha Superestelar Guerra de Empresas Linterna Verde Omar Ronetti En contra de Black Phoenix Y Kesequil Defendiendo a T Y también Arena Roberto Paz Con Roberto Paz Jr. Y Demencia Un gran cortel Que está ofreciendo muy bien Solamente 80 pesos Muy barato Y creo que Está mayor A disfrutar la lucha libre También con el precio De niños 20 pesos Así que Estén pendientes Y ya No se esperan este domingo Esta gran función Esta gran lucha Que va a estar Sensacional De inicio a fin Señores Oye Y nada más y menos A todas las personas Que nos están acompañando Que quieren ganar Un boleto De la arena tonaltecas Ayúdanos a comentar Cómo se llama El coach De la arena Arena tonaltecas De esta arena Ahora si que La pregunta Bastante fácil Bastante regalada Para que ustedes Se puedan ganar Dos boletos Para la próxima función Cómo se llama El coach De la arena tonaltecas Ahí lo vamos a dejar En los comentarios Como comentario fijado Para que ustedes Lo puedan responder El primero que responda Esta pregunta Así de fácil Así de sencillo Si gana Dos boletos Para la próxima función El cartel Que estaban viendo Está regaladísimo Ahora si que La empresa El dueño de la arena Está regalando Las cosas Está tirando La casa por la ventana Yo estoy regalando Los boletos Por mi propia mano No hago nada de eso Ah caray Ahora si que Jos Daniels Él es el que Está poniendo El billete Ahora si que Ustedes Ustedes responden Jos Daniels Regala el boleto Aquí nada más y menos Acaban de comentar Ahí tenemos el primero Que se llama Pablo Elías Torres Gutiérrez El coach Es Willy Banderas Ahí estamos Un aplauso Un fuerte aplauso Para el mismo Pablo Elías Próximamente Ponte en contacto Con nosotros Mándanos un mensaje Aquí en la página Tu página Lucha Libre CL11 Y así mismo Vamos a proceder A regalarte Los dos boletos Y creo que así Muchas felicidades Pablo Elías Torres Por este evento Que va a estar disfrutando La arena tonalteca Y así continuamos Con este resumen Querido Alberto Enrique Como Gladys Knight Enfrentaba a Estrella Celestial Creo que una Gladys Knight Que tiene una gran rivalidad Con Aradio Bartók Pero ahora dice Hoy me quiero enfrentar A la nueva generación De lucha libre Vemos como lo lleva Inmediatamente Jugándose ahora si Jugando una vez más Con el mismo Estrella Celestial Vemos como va a jugar Con él Creo que lo está Lo está ahora si que Cazando No viendo que es lo que trae Lo está Ahora si que Tanteando el agua Como dicen a los camotes Sobre este Este muchacho Que viene Viene con todo Creo que si Como lo veamos con todo Venía una vez más Gladys Knight Buscando esas tijeras Para Estrella Celestial Lo lleva hacia la lona Impresionantemente Buscaba el pase Ahora si Tremenda zancadilla Que le pone Gladys Knight Estrella Celestial A Estrella Celestial Brinca por encima Se le conceder Un saludo Un saludo Un saludo y un fuerte abrazo Para que no se pongan Celoso Para que no se pongan celosos Para que si Porque ya me iba a poner celoso Yo la verdad si Yo ya estaba hasta sentimental Así es de que Aquí vemos las acciones Yo voy a llorar Así es como Como la Gladys Le espera Le hace el raquetazo Esta Estrella Celestial Lo derriba Y le dice Levántate chiquito Que todavía no ha acabado contigo Y lo sigue castigando Vamos a ver Como lo amaga Ahora si Como que si fuera Un abrazo de oso Ángel De tremenda Alas de ángel Que le está haciendo La misma Gladys Knight Y ahora si Que está sucediendo Vamos a ver Como Gladys Knight El escándalo Que está haciendo En esta lucha Viene una vez más Y va a tratar de castigar Oh Como ha castigado Estrella Celestial Solamente Dos segundos Pero no ha sucedido nada Así de que Esto continúa Y vean Estrella Celestial Lo va a acomodar Y se la lleva Con esa tremenda Contralona poderosa Así Sobre esta Gladys Knight Nada más Lo tapa Uno Dos Y solamente Ya que está pasando Aquí señores Dime que está pasando Dios Daniel Porque aquí No lo puedo creer Madre mía Creo que ha ganado Estrella Celestial En esta lucha Vamos a ver Inmediatamente Como se ha llevado Este primer Resumen de esta lucha Y tenemos Un promocional Nada más y menos En este evento Creo que A todas las personas Que quieran asistir A clases de lucha libre Así es Así es Muy buen Jos Danes Ahí estamos viendo En pantalla Como se llevan Como ya anteriormente Willy Banderas El coach De la arena De la arena Tonaltecas Está preparando A los jóvenes talentos A todos los que Se quieren incursionar En este bonito deporte En este deporte Que es cultura Que es arte Ahí estamos viendo En pantalla Ya se la saben Los martes y jueves En punto de las 6.30 De la noche Se llevan Todas estas clases Creo que sí Creo que A todas las personas Que más Pues hacer un poquito De lucha libre Los invitamos A que vengan El martes y jueves Creo que Se van a divertir Aparte de De estar Al pendiente Y aprendiendo De lucha libre Creo que yo voy a ir El jueves Y aquí vamos a esta lucha Semifinal Viene llegando El señor Roberto Paz Jr Directamente Desde la arena Roberto Paz Y ya Ya le echó el ojo A alguien Y ya le dijo Ahorita me las vas a pagar Creo que el mío Roberto Paz Jr Está buscando Enfrentamiento Con el mío José Mateos Pero vamos Inmediatamente A ver Al siguiente luchador Que va a ingresar Por esa cortina El siguiente luchador Que va a ingresar Nada sin menos Vemos como está escapando El mío José Mateos Directamente Desde Noblaredo Está llegando El ex luchador Parte en su momento De triple A El del luchador De las tres veces Estelar De triple A El mismo El espantapájaros Que lo vimos En promociones Cantú Y vemos como está ingresando Con ese campeonato Claro que si Muy buen josdanias Está ingresando Con el campeonato Está llegando El espantapájaros Por primera vez Aquí En la arena Taneltecas Ya estamos viendo Que viene De la vida galante La persona Que la trae tanto El buen josdanias Así es La dama del negro De la dama Del josdanias Lo dijo en declaraciones Este domingo En la misma arena Dijo No te metas Con mi nuevo Con mi nuevo amor Estaba peleando Con Roberto Paz Oye Y vemos como el camarógrafo Está agarrando Para un beso Hacia mi Dale a negra Ahora si que Josdanias No te pongas celoso Ahora si Que se lo de Que se lo de Dale a negra Donde esta Al parecer Lo estaba sujetando Pero dijo No pues no llego No hay beso Como tu dirás Beso negro Si si creo que Le iba a dar Beso negro profundo Pero vamos a ver Inmediatamente Como presiona El mismo adarco El antemano Del mismo Espantapájaros Y aquí comenta Jorge Laureno Negrete Saludos Desde Ciudad Guzmán También aquí Está comentando Octavio Pérez Está comentando Saludos Desde Nayarit También aquí Está comentando María Estela Está comentando Saludos Desde Ecuador Y también aquí Está comentando Pablo Elías Torres Muchas gracias Por el premio Saludos Para todo el equipo Son los mejores Muchísimas gracias Un saludo Un fuerte abrazo Que nos están acompañando En esta transmisión En esta transmisión Ya nocturna Martes Martes por la noche Arena Tonaltecas Y vamos a continuar Con esta lucha Semifinal Si seguimos Esta lucha Continuamos Ahí como Agarra El espantapájaro Un intento Reccionar Pero lo siguen Castigando Este espantapájaro Están haciendo De él Así que Picadillo Señores Porque aquí lo llevan Al juego de cuerdas Lo llevan al esquinero Este que es Roberto Paz Lo castiga duramente Creo que Hacen una muy buena Mancuerna Este Roberto Paz Y compañía Y hace muy buena Mancuerna Creo que estamos viendo A dos luchadores Que fueron en su momento De la 3 vez estelar También Dalia Negra Vamos a ver Como lo lleva Con esa patada blanca Hacia Dalia Negra Ay cuidadito Dalia Negra Casi caía encima De un aficionado Pero veamos Como Darko Sigue castigando Al mismo espantapájaros Si ustedes quieren saber El significado De este personaje Del espantapájaros Es una historia Muy común Que le dice Real Val Alberto Enrique El espantapájaros Como nació Y también Como trae la muñeca Que trae la mano Creo que Es algo muy bonito De los espantapájaros Yo tengo dos muñecas En las manos No, no Pero Pero si es cierto Lo que comentas La verdad Me surge mucha intriga Y que Pues ahora si Que si tu sabes la historia Pues adelante ¿No? Así es Es una muy buena historia ¿Por qué no? Que nos la contara El mío de espantapájaros En alguna ocasión Pero aquí vemos Que no hay entrega No hay salida Aquí viene Esta que es Dalia Negra Y la llevan Ahí en la contralona Y cuidadito Que la llevan Con esa No hay de cangrejo No sé Que intentan hacer Porque aquí viene Roberto Paz Y parece que se va a aventar Ahora si Creo que madre mía Roberto Paz Junior Está tratando de volar El luchador Que lo vimos en su momento En la arena victoria Está volando Va a volar Y creo que se aviente Ese clavado Ahora si Con esa plancha Y viene uno Dos Y parece que está terminado La primera caída De esta lucha Así es como tan solo Se está acabando Me vean Joss Daniels Pero espera Porque tan solo El mismo espantapájaros Está reaccionando A ese adarco Está llegando Lo está recibiendo No se quiere rendir Así de fácil Al parecer Lo estaba tomando De una parte Que no puedo decir Pero Roberto Paz Junior Lo acaba de defender Y lo acaban de llevar Ahí Al centro del cuadrilátero Cuadrito que porque Pensamos que ya se acabó Pero no se ha acabado Y ahora bien Con esa contralona Lo llevan Ahora si que Al control de tres Para que esto Culmine de una vez Uno Dos Tres Y esto se ha acabado La primera caída Para el bando De los rudos Aquí comenta Nada más Víctor García Para cuando veremos La lucha de José Mateos Contra Rayman Uy yo la verdad Ya se me había olvidado Es en dos meses En dos meses Si algo así dijo José Mateos En dos meses A partir del De dos mil veinticinco Bueno pues si Si es así Próximamente A dos mil veinticinco Si si Creo que si Se dará pronto Esa lucha Es en poco En poco tiempo Se dará Pero vamos a ver Inmediatamente Como Primero que llegar A dos mil veinticuatro A ver que Si 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 Vemos como lo castiga Con raquetazos Roberto Paz Junior A la Dalia Negra Cuidado con el aficionado Parece que se está poniendo Un poquito Se está encendiendo Un poquito Las llamas De la pasión Aquí Vemos inmediatamente Como Darko De este lado De la cámara Castiga Lo está castigando Lo está paseando Ahí por la arena Muy bajos Daniels Ahora si que lo acaba De tomar una vez más Y lo está subiendo Al cuadrilátero Así es como tan solo Estamos viendo Las acciones Arriba al cuadrilátero Como Darko Y el mismo Roberto Paz Junior Están dominando Están demostrando Que la escuela De la arena Roberto Paz Viene a imponer Respeto Aquí vienen Por esos lazos Sobre el esquineros Sobre este espantapájaro Es que no hay respuesta Aquí intenten intervenir Dalia Negra Pero ahora si que le dan Su merecido también A todos los aficionados Ayúdanos a comentar Desde que lugar Usted nos está viendo Detrás de este cristal Toc toc Detrás de este cristal Que nos están viendo Ustedes O toc toc Ayúdanos a comentar De que lugar Nos está viendo De que lugar Del municipio Pero vemos como Dalia Negra Le plante ese beso negro Pero vemos como El espantapájaro Derriba El niño Roberto Paz Jr Ahí inició rápidamente Lo está castigando Roberto Paz Jr Concede Se rinde Y vemos como Tan solo se está acabando Esta segunda caída La segunda caída De esta noche El espantapájaros Y Dalia Negra Se están llevando La segunda caída Así se va La segunda caída Vemos como Levanta la mano Porque no permite Que se las Levante el referee Y aquí viene Castigando a Roberto Paz Dalia Negra Recordad que Ella menciona Que es su expareja Roberto Paz Y que lo ha dejado Por Dios De hacerle comentar Oye Dice no por favor No Diosito Pero claro que si Tremendo beso Que le acaba de plantar Ahora si que Se hace el rogar Roberto Paz Jr Porque bien que quería Le gusta darse De la ciudad no como Como en Dios Que luego De la primera Así es que aquí viene Sobre Darko Este que es El espantapájaros A mi no me gusta Darme de tos Pero vamos ahora si El mismo espantapájaros Choca con tacleada El mismo Darko Inmediatamente Vuelve a toparse Con el mismo Darko Tremendo codazo Que la cabeza Lo impactó En la cabeza Al Darko Ve nomás Como se acaba De bailar El espantapájaros Le está demostrando Le dice Que arriba Tonaltecas Y así es como Tan solo Continuamos con esta lucha Porque Roberto Paz Jr Lo acaba de recibir Bastante Bastante bien Inicia se ha contado Que dice uno Pero Roberto Paz Jr Dice Que se espere Que está pasando Que está pasando Al parecer Otro beso Esta es una fiesta De besos Para Roberto Paz Jr Va a salir Todo lastimado Le va a salir Un fuego De seguro Si es de tanto Calor le va a salir Un fuego No así es de que Aquí viene La cobija Para el control de 3 Viene Darko Y parece Que trae mucha hambre Porque le muerde Un glúteo Le acaba de morder Un glúteo Parece que Se vio muy sacrificado Al mismo Darko En morderle El mismo glúteo A la misma Dalia Negra Pero ahora si Vamos a ver Que va a suceder Mientras tanto Vemos como En esta lucha Lo está llevando Lo cargas En la lona Y ahora si Vamos a leer Un poquito Los comentarios De Lucy Cuevas Dice Saludos a los espantapájaros Nunca supe Que pasó Pero tú has De saber Bendiciones Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que nos está Comentando Lucy Cuevas Como siempre Está siendo parte De esta familia Lucha Libre CLGONSE Que no se está perdiendo Ningún evento Ya estamos Ya estamos Viendo Quien Quien es Fiel Y quien es No Muchísimas gracias Es una de las fans Número uno De aquí De CLGONSE Lo que vemos Como se llevan Al arco El control de tres Y solamente Dos seguros Porque llega Nuevamente Roberto Paz A romper El conteo Y acaba De resistir El conteo Lucy Cuevas Quería saber Sobre la muñeca De espantapájaros Dice el mismo Espantapájaros Si alguien más Toca esa cabeza Muñeca Parece que va a tener Un accidente Esa es La mafia O la magia Que tiene Esa misma Cabeza Ah caray No pues no Para ni acercarme Ni acercarme De nada Es mejor Mantener distancia Y ya Hasta ahí Me quedo sin palabras Si 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 Vemos ahora si Con ese lazo Del nuevo Darco Creo que estamos Diendo Tremendas combinaciones Che bo boludo Un gran saludo Que nos está viendo También Che boludo Y veo el beso Que le planta Otro Ya no Espera Ya basta de besos Que el Dani Ya está enfurecido De tanto celoso No 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 Nada de eso El no es celoso El no se preocupa En esas cosas Ahora si que Estamos viendo Estamos viendo Que esta lucha Tiene que continuar Claro que si Tremenda reacción Así es como tan solo Lleva con ese juego De cuerdas Lo sorprende Con estilo de casita Número 1 Número 2 Pero así es como Estos muchachos Roberto Paz Jr. Y Darko Acaban de reaccionar Vemos la reacción Y viene este Roberto Paz Y se lo llevan A dos contra uno Porque este Darko Ahora si que Se siente crecidito Porque viene acompañado De un grande Como dice Roberto Paz Y aquí se llevan A este que es El espantapájaros Y Cuellito Que esto está Por terminarse Porque vamos a ver Si se rinde aquí El espantapájaros O no se rinde Pero ve como acaba Acaba de ser muy obstuta La misma ¿Qué pasa? No alcanza La Dalia Negra Mira nomás Lo que está haciendo El movimiento de llave Busca las espaldas planas Así que se Lo vio Analizó Y estuvo aprovechando Dalia Negra De ese momento Dijo Espaldas planas Claro que sí De aquí soy De aquí me agarro Y ve nomás Como continuamos Con esta lucha Como lo está llevando Con ese estilo de casita Lo está castigando Pero se interrumpe Ese conteo Acaba de interrumpir Ese conteo Y ahora sí Estamos a punto De culminar esta lucha Roberto Paz Jr. Tiene amagando Al mismo Dalia Negra Parece que Dalia Negra Acaba de sacar Mientras tanto Darko está buscando Entre las mismas cuerdas Y ahora sí La lleva entre las cuerdas Empatadas Ahora sí Voladoras Hacia el mismo Darko Dalia Negra Va a volar Tremendo tornillo Que acaba de hacer Tornillo Tornillo Que le acaba de aplicar Muy viejos danes Así es como tan solo Continuamos Cambio de cámara En el centro Del cuadrilátero Las acciones Que se están llevando Y ve nomás Como se está resistiendo Roberto Paz Jr. Toma Le recibe ¿Qué pasa? Le pone ¡Ah! ¿Qué pasa Joss Daniels? Ahora sí Que le acaba de quitar La máscara El mismo Dos casas El El referee Dos casas Que no se dio cuenta ¿Qué pasa? Ponle una casa más Al mismo referee Pero ahora sí Vamos a escuchar Palabras De Roberto Paz Jr. ¡Ah! Promotor Pongan Una rastradita ¿Cómo vencer? ¡Ah! 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 Y te voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la Roberto Paz Están los mejores luchadores Aquí en Tonalá Todos traen guaraches ¡Ah! 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 Así es que ¿Qué te parece Si vas pensando Si vas pensando No solo en la Roberto Tal vez en otras arenas Para hacer un encuentro de arenas Y demostrarte de una vez por todas Quienes son los mejores ¡Ah! ¡Cállese! ¡Usted es dei pañal! Mira guaraches ¡Usted es dei pañal! ¡Usted es despañal! ¡Vamos, vamos! ¡Sin tabaco! ¡Está cambiando! ¡Está cambiando! ¡El que se ve en el 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 que se ve en la chanta! ¡Espígetelo! ¡Los donatecas, los donatecas! ¡Mira, güey! ¡Aquí me toman a la! ¡Aquí me toman a la zona, güey! ¡Y gracias a ellos, os vas a tragar carne! ¡Mira! Hola! Para los sueños mucho bla 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 Pero tú puedas Te sentí bien Te beso No tengo a la camiseta de la arena, no tengo a la camiseta de la arena ¡Acá! ¡Acá! No, cabrón, porque yo también soy de aquí ¡Ah, también yo soy de aquí! ¡Mira! Mira, saliste cabrón, me pusiste un compañero para traicionarme otra vez, eres un pinche maricón, ese maricón, ese maricón, ese maricón, y ese maricón, vete, ahí pónganse, pónganse los tres ahí primero, órale, órale. Mira, Roberto, empezamos la siguiente semana, marzo, marzo de revanchas, ya viene el caníbal de la Ciudad de México para el 26 de marzo por el campeonato con Willy, y tú como encargada de la Roberto Paz, y tu hermana, la Shiro Dragon, traigan a los mejores extremos para enfrentarlos contra los mejores extremos de aquí, ¿qué te parece? La próxima semana, dile a tu hermana, porque mira, luchitas tradicionales aquí ya no, güey, por eso Zona 23 IWRG han llamado aquí, para que se rompa la madre, si no pregúntale a este público cómo se vienen a romper la madre aquí, no como en la Roberto Paz, güey, con tu hermana, que juegan a hacer tortillas, güey. Entonces, para otra luchita sí mejor no, güey, dile a tu hermana, güey, que se traigan los mejores extremos, y para la siguiente semana aquí nos vemos. ¿Para qué hablas tanto? ¿Para qué hablas tanto? Si Willy, el putito de Willy, y el Crazy King, se hicieron en la Roberto Paz, y ahora les dices que son de tu arena, cántalos a los dos pinches Jotos, y los cinco contranutas tomen su madre, güey. Y ¡uién! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muy no importa! ¡Que Tixen, 19, Hidden, 20, 30,! ¡Y vienen con sus reporteros y comunes con todos los que han消 toro! ¡Muchas con él gente, nunca en su gegeben ¡Son malagradecidos! ¡Porta su mano! ¡Porta su mano! Y ahora sí vemos inmediatamente cómo se ha creado un escándalo en la arena tonaltecas Creo que Roberto Paz Jr. se ha quedado totalmente solo en este lugar Y creo que le dice a Roberto Paz Jr. que se enfrente, que no le tiene miedo a ningún luchador Que le echen a cualquier luchador porque él va a poder con todos y creo que se va a quedar totalmente solo Vamos a escuchar palabras ¡Ya mete! ¡Ya mete! ¡Ya mete! ¡Ya quitar a tu madre! ¡Ya mete! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Jos Daniels! ¿Cómo tan solo? Mosco Sfly está ingresando al cuadrilátero ¡Cuili Banderas! Ahí estamos viendo Esta lucha Se acaba de finalizar pero así Tan solo en cuestión de unos minutos Inicia la lucha super estelar Llegando arribando recibiendo A los luchadores pasados Oye, estamos viendo inmediatamente que han llegado a la salvación en esta lucha Como el mismo Roberto Paz Jr. está casigando a Chrissy Keen y a Willy Banderas Y creo que estamos viendo inmediatamente como Monster Fly y Demencia llegaron a la salvación Y ahora sí está llegando la bandera de la arena de Roberto Paz, la NUG Y así hemos quedado solos en la lucha superestelar Creo que la lucha ha quedado totalmente volteada Estaba apartada en esta lucha el mismo Demencia y Chrissy Keen En contra de Monster Fly y Gullanderas Y hoy fue totalmente lo contrario Entre los genocidas y el mismo Monster Fly y Demencia Así es como este Monster Fly, llegaron con todo Pero fíjate que con un poco de ayuda de Roberto Paz y Demencia Llegaron a hallar apoyo, ayudarlos un poco Y esto no se me hace, voy a decir que bien Porque intervieron en una lucha que no era de ellos Así es como tan solo esto Se está poniendo muy interesante Alberto José Daniels Porque estamos hablando que Este conflicto que ha tenido Roberto Paz Hacia mismo José Mateos Ya se ha visto en funciones anteriores En eventos pasados aquí en la arena tonaltecas Y esperemos próximamente Ver alguna reacción por parte de José Mateos O de Roberto Paz Jr. Y aquí está comentando Ana Moreno está comentando Traigan por favor a la secta de la arena tonaltecas Ahora sí que se vienen grandes sorpresas de José Daniels Y pues ahora sí que si el público lo pide No estaría nada mal que venir a la secta Sí, un dar escoria, dar espíritu Creo que aquellos luchadores que dio en su momento Gran lucha Pero vamos a ver como el Monster Fly, el Monster de la Merced Ahora sí viene con ese torniquete Castigando al mismo Crazy King Los extremos más fuertes de Jalisco Y oye, el Simi, ¿qué está haciendo aquí? Simi, ¿qué pasa? ¿Por qué está metiendo las manos al fuego? ¿Por qué está haciendo eso, Simi? Oye, yo por momentos me equivoqué Pensé que el Monster era el Simi No supe quién era quién Dije, ¿por qué lo está golpeando? Pero aquí vemos Así que ya es lucha en desventaja No es 2 contra 1 Es 3 contra 1, señores Y ahora vemos como el Monster Fly Lucha en desventaja Creo que así no está apartado de la lucha Pero como lo comentaba al principio Creo que ahora sí Cada quien hizo su pareja Ahí estamos viendo, José Es como el mismo Monster Fly Está llegando rápidamente Arribando Lo está golpeando Cribillando a Willy Banderas Demencia que le está haciendo segunda Ahí estamos viendo Qué pasa de costa a costa De esquina a esquina Lo recibe con ese lazo No se cae con los brazos cruzados Monster Fly lo recibe también Con ese segundo lazo El segundo lazo poderoso Y vemos que Creo que está tocado un Demencia No lo vemos ahí Que hay como que Renteando del pie Y aquí viene este Crazy Kid Iba por él Pero ya Ya ahora sí que Interviene Demencia Y lo sigue castigando Y jugadito Que ahí lo mantiene Frente de las cuerdas Y eso Tiene que ser descalificación Porque no puedes utilizar las cuerdas Para castigar a tu enemigo Y como tú lo estás comentando Querido Alberto Enrique Creo que es descalificación Vemos como Demencia Vemos como Demencia inmediatamente Toma así La nina entre las cuerdas Nos lleva con ese lazo Y el Conteo 3 Es para el Monster Fly Y el mismo Demencia Ahí estamos viendo Que estos luchadores Están llevando La primera La primera caída De esta noche Ahí estamos Iniciando Estamos arrancando Pero Así como se acabó Rápidamente Pasamos a la segunda caída Así es Continuamos con la segunda caída Con esta Gran lucha Sensacional Y este que sí que parece que ya Están recuperándose Y ahora sí vienen Sobre este que es Demencia Le están dando Ahora sí que Su merecido Dicen ven para acá Vamos al dos contra uno Y no corras Y cuidadito que ahí Le dan ahora sí que Un llega a este que es El Cime El Mosco Ya mejor dice Yo me pongo a barrer Hay que hacer la limpieza Porque está la arena Muy sucia El mismo Mosco Creo que está poniendo A barrer No sé si quiera volar Pero vemos como El mismo Mosco El Fly Está poniendo la orden En el mismo cuadrilátero Mientras tanto Demencia está poniendo Protección en su equipo Vemos como El mismo Casey King Y el mismo Banderas Están terminando con todo El mismo cuerpo El mismo Demencia Lo lleva ahora sí Estilo de Bomberos Banderas está listo para volar Y va a volar Y tremendamente Lo está preparando ahí Y creo que Con ese estilo de torniquete Castiga el antebrazo Del mismo Demencia Y como lo castiga Tremendo castigo Que acabamos de ver Rujos Daniels Así es como tan solo Julio Banderas Y Crazy King Están retomando esta lucha Ahí estamos viendo Que Mosco Es Fly Al parecer No se quiere subir Al cuadrilátero Se está midiendo Porque él bien sabe Que si se sube Él va a ser El causante De su castigo Creo que está muy temoroso De entrar al ring Este que es El Mosco Es Fly No quiere subirse Yo mejor me voy A mi casita Ya ganaron la caída Yo ya me voy Este Mosco Es Fly Que ha sido uno De los excelentes luchadores En su tiempo De la lucha Liga triple A Y también parte De los perros del mar En su momento Vamos ahora sí Francisco Javier Muñoz Ayala Que nos está viendo Y Ponzoña Mini En esta tradición La transmisión Como entra este Que es el Mosco Dicen Dame la mano Vamos a luchar Limpiamente Vamos a hacer bien Las cosas Pero parece que No tiene confianza Este que es Crazy King Ve nomás Como le dice Que si le da la mano Le pregunta al público El público Está medio Decidioso No saben si tiene Si no Pero crece Quien se cansa De eso Así como tan solo Lo inicia Con ese juego De cuerdas Choca contra pared No se lo esperaba El que le estaba diciendo Yo soy la pared Yo soy la roca Lo recibo con esa patada Así es como tan solo Escalerita al cielo Pasa rápidamente Con esa agilidad Lo lleva con ese enganche Mosco Sfly Lo acaba de derribar Se va encima de él Y ve nomás Como tan solo Lo acaba de derribar Crazy King al Mosco Mosco Sfly No se deja Claro que no Una vez más Lo quiere preparar Lo lleva con ese torniquete Lo va a llevar Con ese estilo Con ese estilo Al parecer Lo está preparando Porque está ingresando Demencia Para poder Resolver todo esto No se deja Dos por uno Claro que si Hijos Daniels Estamos viendo Doble estilo de pistola Con ese Palancamiento Le está aplicando Y no puede ser Lo que está pasando Dios mío Alberto Enrique Me quedo sin palabras Yo estoy Igual de igual manera Pero aquí Continúa Continúa esta lucha Y ahora Se enfrenta solamente A Demencia Que lo está cargando Con esa de bomberos Y lo clava Lo clava Ahora si que en la luna Ahora si que golpe el rostro Se me inconsciente Este es Casey King Va y lo tapa Y entra Willy Banderas Para romper ese castigo Y nada más que Demencia Ya estaba Así que Willy es muy cansado Y va Y le responde a Willy Banderas Lo esquiva en el esquinero Y le dice Acá estoy padre Vente Sigo vivo Y viene Demencia Lo lleva al esquinero Y ahí lo espera Señor Ahí lo espera Y vamos a ver Que es lo que va a hacer Demencia Porque ya está preparado Y si si Estamos viendo Que lo está preparando Willy Banderas Va rápidamente Hacia él Hacia Demencia Lo está posicionando Al parecer Lo va a condenar Lo va a culminar Pero Demencia Está reaccionando No se deja En ningún momento Así es como Tan solo lo tiene Los Daniels Ve nomás Lo va a llevar Impresionante Lo que acaba de ser El contra de 3-1-2 Y casi A punto de terminar Esta lucha Está diciendo Que 3 al parecer Al parecer Espera En unos momentos más Vamos a ver Que es lo que dice el Simi Pero estamos viendo Que está reaccionando Un pequeño descuido No pasa nada Lo quiere recibir Con machetazo Pero así es como Lo condena 1-2-3 Y ahí lo estás viendo Ahora si 1-2-3 Inmediatamente Hemos visto Como se acaba La tercera caída ¿No? O la segunda caída Creo que era La tercera caída Mi Dios Daniel Esto está para culminar Viene Brinca Willy Banderas Desde atrás La de Demencia Lo jala Y va Ahora si que Una patadita ahí Como que Afrujando de las flemas Ahí estamos viendo Que rápidamente Así como se acabó La segunda caída José Daniels Estamos iniciando Con la tercera caída Claro que si Willy Banderas Le está demostrando Demencia Está respondiendo Bastante bien Lo acaba de esquivar Lo acaba de tomar Ve nomás Como se aventa Con esa pirueta Y así es Tan solo Continuamos Con la lucha Con ese juego Cuerdas rápidamente Los dos Uno Otro Tremendo Choque de cuerpos Que acaba de dar Choque de cuerpos Doble lazo Y va a caer Kenny tapa uno Y cuadrito que Se equivoca Se equivoca Y dice Este no lo tapas Este lo tapo yo Viene Que pasa Que hizo Se acaba de volver loco Está desquiciado Al Moskos Fly Acaba de castigar A su propio compañero No logro entender Que es lo que sucedió Que es lo que le pasó Por la mente Al mismo Moskos Fly No logro entender Pero estamos viendo Que pues ahora si Que se puso de acuerdo Y continuamos con la lucha Ahora si que se volvió Más loco Que el mismo Crazy King No lo supo Ni lo que hacía Que hizo arrender A su mismo compañero Pero aquí viene Crazy King Y ya lo tiene En el esquinero Creo que Intenten hacer algo Aquí señores Cuidadito que Tocan Y se equivocan Y aquí viene Este que es Crazy King Y lo lleva Ah ya ya Que está pasando Ahí señores Oye creo que Está pasando Algo desquiciadamente Moskos Se ha confundido Después de esta lucha Bandera está Un poco alegre El Moskos Está preparando A su compañero Creo que Ahí se la lanzó Al mismo Demencia Ahí estamos viendo Que llega con patadas Willy Banderas Es al mismo Demencia Moskos Fly Solamente se queda quieto Pero lo reciben Con esa filomena Creo que Sí Creo que Inmediatamente Creo que El equipo De Moskos Fly Demencia Siendo castigado Tremenda J3D lo detiene Una vez más Viene ahora Así con el suplex Alemán El mismo Crazy King Lo lleva Con ese monumento Ahí En el ángel De independencia Tremendo Mortal Uno Dos Y tres Así terminan Esta tercera caída Ahí lo están viendo Damas y caballeros Como tan solo Los genocidas El mismo Willy Banderas Crazy King Se están llevando A la victoria Esta noche Pero que es lo que Está pasando Ahí estamos viendo Que el mismo Moskos Fly Está diciendo algo Pero no logramos Captar No logramos Entender Que es lo que Quiere decir El mismo Moskos Fly Está diciendo Que esto es para Determinar la tercera caída Viene inmediatamente Creo que el mismo Moskos Fly Le está llevando Inmediatamente Al mismo Willy Banderas Lo lleva Sea Lona Y creo que Lo lleva Con esas Alas de ángel Castigando Al mismo Banderas Los dos luchadores Que están a punto De terminar Recordando que Demencia fue Castigado y terminado De la tercera caída Y ahora Si el único Que queda En esa caída Le pone En zancadilla El mismo Crazy King Terminando con Esa casita Al mismo Moskos Fly Y lo va a levantar Con el control De tres Y ahora si Termina la tercera caída Ahí está Ya está Ya se terminó Está confirmadísimo Tercera caída Totalmente Es la victoria Para Willy Banderas Y el mismo Crazy King La victoria Para los Genocidas Esta victoria Se llevan Los Genocidas Rápidamente Creo que Un Demencia Y un Moskos Fly Que no sé Si no se entendieron O si el Moskos No quiere hacer pareja Porque lo castigó También A este que era Demencia Claro que sí Ahí estamos viendo Cómo se están llevando La victoria Esta noche Alberto Joss Daniels Y al parecer Al parecer Quiera compartir Algunas palabras Vamos a escuchar Me gusta Me gusta Chuchuch celebrities Que no le chooses El grupo firme Carón Viene Comprar Y nos ha adelgubado Los machos La gente No está conforme Carón Hicieron Su desmadre Lucharon Con que ustedes Hicieron Pero saben Oye, oye, olvide que te ha caído más. Tú, vas a luchar conmigo, te vas a dejar ganar wey. Por lo que chupas, puto. Yo nomás lo traigo como para puta, para arriba y con bajo. ¿Qué se puede hacer? Pasa puso a mi compañero, y con sus mamás, ¿qué hace? ¿Puedes o no puedes? Ahora después, puta la caída más. ¿Quién no te ha caído más? ¿Qué? 9-10. Ah, si me cansas también. Voy a luchar hasta las 10. ¡Ahora! ¡Me cansas, cabrón! ¿Cuánto pasa, mi amor? Tú sabes que había que dar 40 minutos. Y no me canso. Y sac, sac, sac. Y no me canso. Hija, pues es que me acabas en la mañana y ahorita. Sasa sal, ya acá estamos. ¡Fuera! 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 O Utra caída! Por pesar, obviamente, tú para mí sabías que nosotros no podíamos conseguir este acomodo. nosotros pasíamos en contra en lo pezal a pesar de eso demostramos por qué somos por si no es cierto por qué somos los mentores por qué no se merecen otra lucha otra caída otra caída hay que dar están reclamados crees y crees y de demencia crees y de demencia contra Willy y el Mosco pero el público quiso que ustedes fueran en contra nunca en ninguna edad habías visto un encuentro así Willy Banderas contra Willy y la ballena la neta en buen juego si no quieres si no quieres tiene una caída más para ver si me lo hago ahorita 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 pero esta gente no quiere se me va a caer si 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 y yo te quiera cabrón, yo que esto te quiera no, yo me voy a chingar otra caída ya se vale ya se me chingaron otra caída muchas gracias ya se me ha gustado ya se me ha gustado porque yo me tiraba adelante porque yo no, además se chanta aquí ¿ahí va a tomar otra caída? ¡ahí va a tener una de cabrón! ¡vártale a su madre! ¡jajajaja! ¡toma este huele! ¡qué caída! ¡una caída más! ¡el público de diablo! ¡simi! ¡a la Lucía Pormodor! ¡una caída más! ¡simi! 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 Y creo que les acaban de dar una oportunidad Una vez más, por una cuarta caída de esta noche Vemos inmediatamente como Crazy King En esta lucha Está apoyando al mismo Banderas y el Mosco Llevando entre las mismas cuerdas Creo que ha empezado con la energía adrenalina Y lo lleva ahí El mismo Banderas al Mosco Así estamos viendo las acciones Casi es como tan solo lo acaba de amagar Pero ve nomás Demencia lo recibe con un tremendo hot slip Vamos rápidamente Crazy King Lo está tomando a la cintura Lo acaba de cambiar la situación Va rápidamente, lo acaba de derribar Creo que sí, Mojo Daniels Vemos como Willy Banderas al parecer se está preparando Lo quiere culminar Lo lleva con ese lazo por la espalda Con ese lazo y le aplica tremenda palanca Llega con cruzeta y llega este que es el Mosco Y qué es lo que va a hacer señores Explícame yo, Daniels Creo que va a tratar de amagar durantemente la cabeza Pero también el mismo Banderas Presiona que han dado fuertemente En la misma cabeza de Mosco El Fly Creo que ahora sí Doble rendición por parte de luchadores Los genocidios la llevan de llevar Creo que ahora sí Mosco y Fly ha quedado esquina a esquina De costa a costa Van a chocar cuerpos Tremendas placas tectónicas Se equivocan Y ahora sí Lo sucedido ha continuado Tremenda casita Que están buscando a ambos Y qué va a suceder querido Y Raybala Ahí está tan solo con el conteo Uno, número dos, número tres Pero tan solo Se está llevando ese empate Es uno y uno Dice uno y uno Esto a mí no me gusta Una lucha más señores Yo quiero un desempate Porque quiero un ganador Esto lo del empate A mí no me gusta Sí, creo que van a desampatar El mismo Mosco Es Fly Y Crazy King Pero ahora sí Creo que La sensación De estos luchadores Creo que el Mosco X Fly Sigue escuchando Vamos a escuchar palabras El Mosco X Fly Ya gané pues Gané Es el empate Se da un Crazy A lo mejor vamos Tú y yo puedo Échale pues Échale a la movilidad Échale a la movilidad Échale a la movilidad Vamos a hacer lo más interesante Más allá contra la caminera Lucha a la caminera ¡Te apagamos! 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 ¿Qué? Chale. Ábrele. Si no voy a subir cargón ¿qué quieres? ¿Qué? ¡No me atrasó! ¡Ataño que me asusta! ¡Nuncia extrema! ¡Nuncia extrema! ¡Nuncia extrema! ¡Nuncia extrema! ¡No lo puedo hacer así! ¡Te van a hacer las 10! ¡Que me asusta las 10, ¡qué se van a hacer las 10! ¡Dies el mal de mozusting, güey! ¡Si esta gente, yo sé que apoya! ¡Esta gente! ¡F��pe! ¡Ación, como diciendo la madre! ¡Mira! ¡Esta gente apoya! ¡¿Quieren lucha extrema? Pero vamos a hacerla bien, cabrón con lámparas, cachuelas y arena de bosque No con una pinche silla wey, no mames, como quieras, ponle fecha wey, el siguiente domingo me la chingo, el siguiente domingo a donde voy, yo sin trabajo ustedes son desanileados ponle fecha, ponle fecha mi amor, apunte para pagar una casa de plata, apúntale José cuándo viene, por qué ni siquiera, el que quieras, el que quieras, el chico es puernos, señores muchas gracias, gracias por venir, muchas gracias hay que hacer otra caída, otra lucha más, no importa, pero hay que echarle lámparas y alambres de púas A estos cabrones vienen a romperse la madre Estos vienen a romperse la madre Y que bueno que los apoyen Willy Willy Súbete Estos luchadores se rompen el alma en cualquier arena Y tienen el reconocimiento de ustedes Y gracias Gracias por el apoyo Y por seguir viniendo aquí a esta arena Sean 10, 20, 30 Estén en la arena A estos cabrones se rompen el alma en el vino Los dedico el bosco por dos ¡Gelocidas! 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 Así es como tan solo se están despediendo Willy Banderas Crazy King En esta función de lucha libre Afortunadamente Pues así es como los genocidas Están dándose a respetar Pues bueno muchísimas gracias A todas las personas que nos acompañaron A todas las personas que estuvieron aquí En esta transmisión de lucha libre El 11 Cuídense mucho Próximamente Estaremos transmitiendo Como ya se la saben Arena Roberto Paz Arena GDL Esperamos estar al pendiente De Guadalajara Y de sus alrededores Para poder así traerles Continuo exclusivo De mi parte será todo De nuestra parte será todo Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima